¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el morir una vez más con Diablo 3, temporada 28, el día de hoy una nueva falla de desafío Comencemos con la de América, debería ser nigromante, ¿no? Ahí estamos Con la de América, por eso les digo que la de América como siempre también es la de consolas Sí, consolas, Xbox, Playstation 4, Playstation 5, tienen exclusivamente, perdón, Switch, que me olvido también Que Diablo 3 está en la Switch Tienen todos, digamos, acceso a un mismo servidor Y ese servidor se encuentra en América, por lo tanto acceden a la falla de desafío de América Por más que ustedes estén jugando desde otro continente Así que bueno, la de América y consolas, bueno, el servidor al menos tiene el amuleto del tiempo Algo es algo, obtiene acceso a todas las habilidades ¿Tiene unidad? Nosotros también no, bien, por suerte, entonces esto no nos va a estorbar Ok, nosotros tenemos Ratma, pero Ratma 5 piezas Ok, 5 piezas y 2 del Capitán Grimson Ok, al menos tenemos reducción de tiempos y de recursos Tenemos esto, que está muy bien, muchísimo daño base Ya esto está muy bien, mientras los muchachos están activos O sea que eso, espectacular A ver, mientras, para que ustedes entiendan el funcionamiento Mientras nosotros, yo sé que muchos de ustedes No tienen comprado el DLC del Negromante Creo, dicho sea de paso, está en oferta Por lo tanto jueguen en Negromante, jueguen esta falla de desafío Y me cuentan que tal A ver si les gustó el personaje o no Y ahí vamos viendo A ver si vale la pena o no Comprarlo en definitiva Pero, si te divierte, ¿por qué no? Ok, yo voy a hacer de pique ya unos cambios Porque esto tiene que ir así, sí o sí Dicho sea de paso Esto también, yo lo muevo para acá Ok, tenemos la pasiva que evita que podamos morir Dislocación es buenísima Yo esta también es una de mis habilidades favoritas Porque cuando utilizas armadura de hueso A todos los enemigos que los afectas Los estuneas Los aturdís Brutal Esa habilidad Bueno, tenemos un poquito de movilidad Como siempre, el Negromante es muy bien En este aspecto aquí en Diablo 3 Bueno, un poquito de absorber sangre Que vamos a tener con esto un poquito más ¿No? Sí, absorber dos objetivos más Y a su vez un poquito más de daño Por parte nuestra Pero no necesariamente de esto Sino con cualquier cosa que le hagas Bueno, va a estar brutal Tenemos un Pitusa Ok Alteración esotérica Y apresados Como gemas legendarias Tenemos un poquito de esto Con Ejército de los Muertos Ya veo que va por ahí la mano Un, este Bueno, un elemento En el elemento físico Vamos a estar haciéndose 200% más de daño Enemigos malditos No tenemos ninguna maldición Y tampoco veo yo que cuando lo golpeemos Podamos maldecir enemigos Así que No lo veo Ok Bien Así que esto es bastante inútil Más que estadísticas base Que nos puede llegar a dar el anillo Como tal Ok No está mal Igual Me parece que en cuanto a daño No estamos mal Lo que sí Ahí por ejemplo Yo le voy a tirar a los muchachos Nosotros ahí ¿Vieron? Se está aplicando el 400% más de daño De El conjunto de Jesset Que es esta Guadania Y el escudo legendario ¿Por qué? Porque Cuando ellos están así Activos Bien que se prende el recuadro así Cuando vos utilizás la habilidad Vieron que ahí no está activa Por lo tanto Ahí nosotros no tenemos el 400% más de daño Si yo clic derecho Ahí se activó Y al activarse Estamos teniendo el 400% más de daño Por lo tanto Por eso es que Se activa y hacemos mucho más daño Con el absorber sangre A su vez Si yo absorbo sangre de los enemigos Y arriba de eso Le tiro esto Y arriba de eso Le tiro ejército de los muertos Deberías de limpiar Todo el mapa Acá podés resucitar enemigos Aliados si querés ¿De qué nos serviría? A ver si tenemos un poquito No tenemos nada con esbirros Pero bueno Al menos Con la runa De resurrección Vamos a obtener un poquito De reducción de daño Eso está bien Por cada esbirro que vaya activo No podés tener más que eso Pero Un máximo de 10 Esbirros vas a tener Más los esqueletos Que son 7 Son 17% De reducción de daño Lo cual está muy bien Gracias a la runa Esto La verdad que está muy bien ¿Qué querés que te diga? Yo lo veo bien Vamos a hacer la falla Debería ser bastante sencilla A ver vamos a ingresar Y primero A ver cuánto tiempo nos pide 6 10 Me parece una barbaridad 6 10 Vamos a tirar un poquito de esto Voy a tirar esto Voy a tirar Uy es esa runa Tremendo Tremendo que sea esa runa Voy a pegar por ahí Vamos a tirar con los esqueletos Como verán Gracias al conjunto de Ratma No tenemos quizás El enorme multiplicador Pero no importa Porque lo que sí tenemos ¿Sí? Lo que sí tenemos Quiero que quede claro Es el hecho de La reducción de tiempos Como lo estarán viendo Ojo acá Voy a tirar otra vez La dislocación Y tiro acá El ejército Es brutal Me había olvidado hace tiempo Que no juego con Ratma Muchachos Y es espectacularmente divertido Ratma Vamos Tremendo Tremendo Vamos Podemos tomarnos la poción Por ahí A ver qué pasa A ver si me dejan pasar No me dejan pasar ¿No? Bueno voy a volver a resucitar A los birros Siempre Siempre tratá de ver Acá arriba Que tengas los 10 Si no tenés los 10 Algo mal está pasando Acá Atacás con estos Absorbes sangre Pero vieron que Es muy muy facilito El asunto por ahora Sigamos por acá Por acá no es Así que para acá no vengan Ahí está Vamos Vienen bien Bastante sencillito El primer mapa Hacia arriba A la derecha Este segundo mapa Bastante lineal Uy 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 Le voy a tirar Absorbes sangre Y después le tiro esto Y es muy sencillito El asunto por ahora Bueno Por acá te podés tomar Esa libertad De venir hacia aquí No está mal realmente Ahí está Siempre que puedas Utilizar La armadura de hueso Con la dislocación Por varias razones Primero y principal Para mantenerlo siempre Para mantenerlo siempre Activo y que no se pase Porque se pasa el efecto Es decir Se termina Acá podés tirar Un ejército de los muertos Porque no Total Lo reducís Bastante Bastante rapidito De los tiempos Ahí está Vamos a seguir por acá Porque es por cada ataque De tus esbirros Por lo tanto Por ese lado Está bastante bien Yo te recomendaría Que por ejemplo Trates de resucitar Esbirros Que ataquen A distancia Si Bueno Próximo mapa A ver Mapa nivel 3 Bueno Por aquí no Y aquí lo mismo Le tirás un poquito de esto Y después Eso Ahí está Buenísimo Voy a volver a resucitar Esbirros por acá Vamos a tirar un poquito de esto Que peguen Que peguen Que peguen Voy a absorber sangre Y pum Otra vez Buenísimo Buenísimo Muy sencillito el asunto Por ahora La verdad es que es una falla De desafío muy fácil Pero repito Yo sé que muchos de ustedes Al no tener Uy encima un electrificado Mirá vos Al no tener Repito Lo que viene siendo El nigromante Bueno quizás no entendés Sus mecánicas Quizás no lo tenés del todo claro Y eso siempre te va a hacer Quizás Tener algunos inconvenientes Si está todo bien No pasa absolutamente nada Con eso Por eso yo trato de explicar bien Las cosas Para que queden bien claras Después Para evitar inconvenientes Acá lo mismo Una vez más Otro élite Muy sencillito el asunto Muy lineal Vieron que no estoy haciendo nada No me desvié del camino Muy facilito el asunto Voy a volver a utilizar Ejército de los muertos aquí Ahí está Y acá básicamente Lo que estoy es esperando La habilidad de movilidad Para irme al próximo mapa Casi dos minutitos La verdad que esto es muy facilito Muchachos No deberían de tener Mayores inconvenientes Y acá lo mismo Estás tirando ahí Ejército de los muertos Y con eso Matás absolutamente todo No debería haber Ningún inconveniente Y acá lo mismo Siempre activo Los muchachos Siempre activo El clic derecho En este caso El dirigir esqueletos Siempre activo Para poder tener El 400% más daño Por parte de El conjunto De Jesset La daga Perdón La guadaña Y el escudo Legendarios Por aquí Otra gran apilada De enemigos Pum Matás enemigos No te preocupes por eso Acá seguimos matando Mirá Ahí hay otro élite Mirá Me empujaron Me les tiro arriba Les tiro esto Les absorbo un poco de sangre Y los reventamos Buenísimo Mirá vos 99% Ya con esto Se muere Tremendo El jefe de falla ¿Qué va a pasar con el jefe de falla? Esto pasa Bien Buenísimo Muy Muy facilita la falla Desafío Pero extremadamente fácil Es demasiado fácil Esto muchachos 3.41 De los 6.10 Que nos pide Por lo tanto Son 2 minutos 20 Por encima No perdón 2 minutos 30 2 minutos y medio Brutal Me parece que es demasiada La diferencia Tenemos por ahí Asesino Un saludo para vos Ya aprovecho Ahí está un recurrente Aquí en el canal Que siempre está apoyando Así que Aprovechamos a saludarlo Bien Muy facilito Espero que haya quedado claro De la mecánica Cómo es que se juega Y cómo sacarle el mayor provecho Quizás Y encima nos dieron Habilidad de movilidad Por eso digo Que es tan fácil también Vamos a ingresar Como siempre A cobrar la recompensa Venimos bastante bien Con el bar Ya recuperé La versión de farmeo Como verán Estoy con un poquito de páramos La versión de farmeo Que ya tienen aquí En el canal de esta temporada La que estoy utilizando La idea es Completar algunos gritos más También Y a partir de ahí Ver de hacer Un par de intentos Hacia ver Hasta dónde podemos llegar Con el salvaje De esta temporada Como siempre repito Vamos a cobrar la recompensa Ahí estamos Nada mal Como siempre Vienen muy Pero que muy bien Esos materiales Vamos a salir Vamos a salir De la partida Nos vamos a ir Al servidor de Europa A ver con qué nigromante Nos encontramos por allí En esta semana Bien Aquí estamos En el servidor de Europa Entonces vamos a meternos Carnaval Abrazador Nos van a regalar En serio Debería ser muy fácil Si es así Vamos a ver qué pasa Pero Si es así Es muy facilito Vamos a ver El seguidor Nada relevante Nosotros Carnaval Abrazador Bueno entonces El combo ¿Cuál es el combo Y cómo se juega Este nigromante? Tenés que tener Si o si La armadura de hueso activa Porque esto ya te está dando El potenciador de Esto Que tus habilidades secundarias Infligen más daño Mientras la armadura de hueso Está activa Por eso Nunca pierdas la armadura de hueso Lanza osea Es una de las habilidades secundarias Las otras son El mago este El mago esquelético Y la nova Así que Vas a ver Que ahí haces Brutal Un daño Bestial Absurdo Etcétera Perfecto Pero a su vez Tus ilusiones Son las que realmente Hacen daño Así que imaginate vos La enorme cantidad De daño base Que tenemos en esta falla Y encima El tercer multiplicador Que le vas a aplicar es La maldición Ese enemigo Ni siquiera la va a venir ¿Por qué la maldición? Por el Krifin Por lo tanto Esto es Espectacularmente bueno Debería ser Muy facilito Así que Vamos a meternos A la falla Muy fácil Con esto Incluso así como está Yo te diría Que una 100 Podés hacer Incluso Muy facilito Bueno a ver Vamos Vamos A ver Vamos Vamos a ver por acá Podemos maldecir enemigos Déjenme pasar Ahí está Buenísimo Ahí a ver El primer elite de la falla Yo voy a tirar maldición Vieron como se murió La idea es que vos apuntes bien Con tus ilusiones Porque son ellas Las que en realidad Hacen Uy mirá Se murió ese otro Como se murió ese otro Siguieron de largo Las lanzas Bueno Tremendo Digo yo Que Traten de apuntar bien Vieron como hago yo Que me muevo Y después me reposiciono Con mis ilusiones Para poder justamente Matarlos De la mejor manera Ahí cada tanto Pegás un guadaneazo Porque la guadanea Tiene el tema De el daño de frío Y al tener el daño de frío Que es lo que hace Vos te moves mucho más rápido ¿Por qué? Se preguntarán ustedes Y bueno Te moves mucho más rápido Gracias Justamente A la Filactería Que llevas La filactería esa Que están viendo ustedes Ahí en pantalla Lo que hace es que Cuando haces daño de frío Pum Velocidad de movimiento aumentada Tremendo ¿Verdad? Me parece que está bastante bien Es un personaje Que yo he jugado muchísimo El nigromante Porque me encanta Me parece uno de los más divertidos Del juego Y tiene todas esas variantes Di una vueltita Sí, valió la pena Porque fuimos y matamos un elite Yo al menos Considero que valió la pena Así que Vámonos Ahora Un canalizador Nos va a dar un poquito Más de movilidad No está del todo mal Realmente Vamos a ver si me permiten Avanzar por aquí Podés ir tirando Por supuesto Unas lanzas cada tanto Pero Si no hay una Un gran rejunta de enemigos Como que mucho no te sirve Pero Tampoco hay elites Entonces Como que a veces No te queda otra ¿No? Ir tirando por ahí Ahí vamos A ver que nos encontramos Bueno Pareciera que no Entonces acá No pierdan tiempo Si no vengan para acá Si no simplemente Cuando entras al segundo nivel De falla Venís para acá enseguida Mirá Acá está el elite Y ojo con las escaleras Las escaleras siempre Para los personajes de rango Suelen ser un problema Como dirán Cuando atacas de lejos Un gran problema Porque no está bien hecho El combate en las escaleras Y en la gran mayoría De los juegos Te diría No solo aquí en Diablo 3 La gran mayoría de los juegos Les cuesta muchísimo No sé si ustedes lo han notado Pero ahora que se los digo Probablemente ya lo van a empezar A notar entonces En los otros juegos también Bien Doble elite acá Buenísimo Buenísimo este mapa Nos está dando muchas posibilidades Y eso que empezamos Bastante mal en el mapa Nos perdimos y demás Buenísimo Cada tanto Repito No se olviden de atacar Con la guadaña Cada tanto Para activar El tema de La La runa misma Que tiene La La esta Si La guadaña Pero a su vez Para activar la filactería Repito Que cuando haces daño de frío Pum Te mueves más rápido Así que Buenísimo por ese lado No se olviden tampoco De aplicar la maldición Para matarlos aún Más rápido Los enemigos Porque le aplicás Ese Potenciador del Crismin Del anillo legendario Ahí estamos Venís para acá Buenísimo Mirá Otro más que cae Seguimos ahí Pum Tirás maldición Seguís de largo Vamos Permiso Permiso Otro de estos Yo a estos gordos Vieron que los mato Al resto a veces no Como que no pierdo tiempo Pero con estos grandotes Si que me gusta matarlos Porque suelen dar buen tiempo Para la falla de desafío Suelen dar muy muy buen tiempo Y sobre todo Porque no nos cuesta nada Matarlos Aquí vieron por ejemplo Una lanza sola Y ya están muertos Entonces como que por ese lado También es por lo que Lo hago Digamos es por lo que Los mato Si no Ni siquiera los mataría Pero cada tanto Vas tirando ahí ¿Por qué no? Acá un poquito de maldición Porque te encontrás con otro élite A ver si lo terminás De reventar ahí Se queda quietito Con la armadura de hueso ¿No? Recuerden Dislocación Una de las mejores runas Para una habilidad Jamás vista Tremendo Bien ¿Qué más? Seguimos ¿No? Vieron que no perdí jamás El efecto de la armadura de hueso ¿No? Eso es porque lo tengo muy incorporado Pero recuerden No pierdan La armadura de hueso Si perdés la armadura de hueso No vas a tener daño Y ahí sí que lo vas a sentir Mucho cuidado con eso Bien Tremendo La verdad que está muy bien armadito El personaje Lo hicieron Muy bien Está bien No tiene gemas Tiene dos gemas legendarias Pero digo No tiene todas las gemas que necesita No tiene tampoco Todos los multiplicadores Pero está espectacularmente bien Y el jefe falla por supuesto Que ni siquiera La ve venir Tremendo Otra fallita más Extremadamente fácil También Bien Lo tenemos ahí Miren ustedes Dos minutos y medio Un poquito más Incluso Por delante del tiempo que nos pide Repito Muy facilito Muy muy facilito Deberíamos de estar En condiciones de Hacerla Sin mayores inconvenientes Entonces Muy bien Muy muy facilito Vamos a salir De la partida Como siempre Y a cobrar nuestra recompensa Con nuestro monje Mirá 888 de Paragon ya Acá en Europa Nada mal Vengo bien con el monje Me estuve dedicando más A jugar con el monje Aquí en Europa Que en América Por eso tengo un poquito Olvidado El bárbaro En América El bárbaro en Hardcore Pero De igual manera Estoy farmeando Bastante Bastante bien Aquí con el monje La idea es traer Un buen Monje Juliana Si la idea Si la idea es traer Una buena variante De momento Con el Juliana Estuve haciendo Creo que hice Una 111 Mirá 111 Con Juliana Atención Porque es con Juliana Que estoy jugando yo Lo que son fallas Superiores Más altas Digamos Entre comillas Quiero llegar Lo más lejos Que me sea posible A mí Con el monje Juliana Así que una 111 En 8 minutos Con Juliana No está mal Realmente Si te soy sincero Voy a seguir metiéndole Tenemos poquito Paragon Debería de Meterle Caldezan Además En toda la build Pero para eso También tengo aquí Todavía unos gritos Que me van sobrando Para poder seguir Metiéndole Y demás Y la verdad Que la variante Esta De farmeo Que les traje Va espectacularmente bien Y me ayuda muchísimo A farmear Extremadamente rápido Y poder complementar Justamente Y seguir Progresando Dentro del juego Eso es un poquito Lo que termino haciendo Para que lo tengan en cuenta Y sepan más o menos Cómo es que funciona Bien Me parece que lo dejo por acá Entonces muchachos Muchísimas gracias Por estar ahí Le dan me gusta Se suscriben Lo comparten Me dejan en un comentario A ver qué les pareció Y nos vemos en el próximo video ¿Sí? Hasta la próxima Salute